Quiero enviar un saludo agradecido a todos los que trabajan en la radio de Ñuble en este día del trabajador radial todos sentimos a la radio muy cerca nos acompañan en la comunidad en cada comuna en la ciudad en el pueblo con su información con su música y tantos otros servicios por eso confiamos en ellas confiamos en ustedes y agradecemos su aporte les pido que sigan siendo sencillas creíbles veraces que mantengan los grandes valores que les animan y así sirvan a la construcción de chile les doy también las gracias por todo el servicio que nos prestan como iglesia porque nos ayudan a transmitir nuestra información y el anuncio de la buena nueva que dios los bendiga mucho a ustedes a sus familias y los renueve en su entrega un abrazo grande y una gratitud enorme